Y me voy a buscar otro amorcito, chiquitito Póngale sentimiento Ricardito Ay, 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 mamacita Y me voy a buscar otro amorcito Porque el que yo tenía, no me quería tanto Y me voy a buscar otro amorcito Y me voy a buscar otro amorcito Gracias por ver el video Gracias por ver el video